Muy buenas a todos, alumnos del tercer ciclo, os presento la segunda lección de música, ¿vale? Vosotros vayáis practicando con la flauta, por favor intentad no molestar mucho a vuestros padres que bastante tienen con la situación, vamos a intentar, pues... Por mí no hace falta que practiquéis a diario ni que obsesionéis, ¿vale? Simplemente un poquito para no olvidar lo que hemos dado en el curso y por supuesto ir a un sitio donde no molestéis y si molestáis, pues ya está, pues la dejáis para otro día, ¿vale? Pero verdaderamente en música, como veréis, es probablemente la asignatura más complicada para hacerla de esta manera, junto con educación física. Entonces, lo único que quiero que hagáis es una lección práctica que va a ser con la flauta. Lo que vamos a hacer es tocar la escala de Do mayor, que sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y vamos a seguir hasta el Mi, hasta el Mi alto. Entonces tendría el Re, que es solo con este y destapo este de aquí y el Mi es lo mismo que el Mi normal que siempre hacemos, pero tapo medio agujero desde detrás para que pite la flauta, esté más aguda, ¿vale? Repito Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Cuando llego al Re, destapo el dedo de atrás y para hacer el Mi hay igual que el Mi, pero aquí... Y luego vuelvo, hago Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Entonces vais a ver una pista de audio con piano para que la hagáis lentito y vayáis Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi y desde el Mi otra vez Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Lo vais a anotar en la música Tenéis siempre que esperar cuatro tiempos Es un, dos, tres, cuatro y empieza la escala, ¿vale? Y cada nota va a durar cuatro tiempos, ¿vale? Esa es la lección práctica Luego os pondré un poquito de teoría, muy fácil porque obviamente vamos a tener un examen si esto sigue así vía online muy fácil, simplemente yo tengo que poner una nota, ¿vale? Son las cosas que hay y ya está, ¿vale? Así que nos vemos en la siguiente Un saludo ¡Gracias!